que puedan guiar las intervenciones para hacer diagnóstico, que estén las preguntas que puedan guiar las intervenciones que estén para terapia, para pronóstico, incluso en los puntos más costosos o en las intervenciones que podrían ser más costosos, estén la información de los estudios de costo-efectividad. De tal modo que el tema o el tópico de guías resulta como que es integrador de todo lo anterior. Y bueno, la charla justamente está enfocada en guías, pero en el sistema que actualmente se utiliza para, ya que existe mucha información, esta información podamos reunirla para poder estructurar las guías con toda esta información, pero de manera ordenada, metodológica, sistemática. De tal modo que las guías se entienden como también un tipo de investigación, algunos le llaman investigación secundaria, otros incluso dicen investigación terciaria, porque utiliza más bien investigación secundaria del tipo de revisiones sistemáticas. Y bueno, existe este sistema que cada vez se pone más en boga, ya no es tan, digamos, tan nuevo, que se llama el sistema GRADE. Y un poco para contarles, GRADE es como que la segunda o el segundo hijo de la colaboración Cochrane, por eso es que ahí está el logo de Cochrane al inicio, y GRADE después, porque GRADE es la segunda gran iniciativa o la segunda gran colaboración que surge a partir de la misma colaboración Cochrane. y que se basa justamente en esta metodología de hacer revisiones sistemáticas y síntesis de evidencia. Bueno, hago mi declaración de conflicto de interés, porque ahora no se puede exponer si no la haces, pero empiezo con esta frase de Terencio, que dice, hombre soy, nada de lo humano me es ajeno. Y por lo tanto declaro que tengo conflicto de interés de muchos tipos, académico, económico, institucional y otros. Declaro trabajar o haber trabajado para instituciones del sector público, trabajo actualmente en el Hospital Carrión, y hago consultorías para otras instituciones, como Mogrovejo, he trabajado en YETSI, en el Instituto Nacional de Salud, en el Seguro Social, y para el sector privado, trabajo en la Universidad Científica del Sur, y además participo en esta iniciativa privada como consultor de esta red de eficacia clínica y sanitaria. ¿De qué vamos a tratar? Vamos a tratar de guías, que fueron y que son ahora y que podrán ser, vamos a tratar de GRADE, y luego vamos a entrar a la unidad, digamos, central de las guías de práctica clínica, que son las recomendaciones. En función de eso vamos a estructurar la lectura de una guía de práctica clínica que se hace con sistema GRADE. Entonces vamos a hacer un poco de teoría primero y luego entraremos al ejercicio. Nosotros tomamos decisiones permanentemente, como por ejemplo cuando estamos frente a un semáforo, vemos verde, pasamos, cruzamos la cebra, o si estamos conduciendo, cruzamos, seguimos conduciendo. O si vemos rojo, nos detenemos. Si vemos amarillo, bueno acá en Perú como que corremos y pasamos más rápido, en realidad deberíamos pensar, detenernos, mirar, para tomar una decisión reflexionada, no vaya a ser que nos mandemos con el carro y atropellemos a alguien. Esos son los escenarios en los cuales tomamos, es decir, los dos grandes escenarios. Escenarios de decisiones inmediatas y escenarios de decisiones mediatas o más reflexionadas. Y esto ha sido estudiado. Nosotros tomamos decisiones todo el tiempo, pero la mayor parte de nuestras decisiones las tomamos con este sistema automático, que es un sistema de marco estrecho. No exige mayor esfuerzo, se basa en asociaciones rápidas, es intuitivo. Sin embargo, los escenarios, no todos los escenarios son para tomar decisiones de este tipo, a pesar que muchas veces las tomamos. ¿Por qué? Porque el sistema automático nos puede llevar a tomar decisiones erradas. El otro sistema que utilizamos ya para estas decisiones más complejas, para estos escenarios más complejos, como por ejemplo un escenario clínico, un problema de un paciente que queremos diagnosticar o queremos tratar, debería ser tomado con el sistema deliberativo, que exige mayor esfuerzo, se basa en razonamientos, es reflexivo. Esto que les cuento así en sencillo, ha sido, digamos, merecedor esta teoría, esta investigación de un premio Nobel, que es justamente el que le otorgaron a Kahneman, un psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía, porque justamente descubrió esto. Entonces el problema es que la mayor parte de nuestras decisiones, se dice que el 80-85% las tomamos con el sistema automático. Y si no tenemos una información adecuada, ya que tomamos la mayor parte de nuestras decisiones con el sistema automático, vamos a cometer probablemente muchos errores. Entonces es allí en donde la información resulta relevante, que sea una información fidedigna, confiable, veraz. Y la ciencia, la investigación, es justamente, o esperamos que sea, esa información que nos provea, esa información veraz, verdadera. Entonces las guías de práctica clínica serían esa información para los escenarios clínicos, en los cuales tenemos que tomar decisiones. ¿Cómo se hacían antes las guías de práctica clínica? Las guías de práctica clínica antes, digamos, en realidad antes es un decir, porque hasta ahora se hacen así, en algunos espacios, pero pensemos que se hacían antes, antes eran las primeras formas de hacer las guías, se hacían bajo un marco narrativo, como una monografía, en donde tú muchas veces no encontrabas la recomendación, lo que tenía una guía era una exposición teórica de la epidemiología, de los aspectos fisiopatológicos, por ahí te incluía diagnóstico, tratamiento, mucha información, y tú decías, pero ya, y todo esto está igual que mi libro, a veces era un copy-paste de los libros, lo pasaban de los libros, le ponían título guía, y eso era una guía. Entonces, eso era la guía antes, y es algo que ha sido estudiado, nosotros hemos hecho evaluaciones de cómo se han realizado las guías, por ejemplo, en el Ministerio ya salió un estudio en el 2014, esta publicación ha sido un estudio que salió en el 2017, de las guías que se hacían hasta el año 2015, y encontramos que, ahí ustedes pueden ver, que las guías de práctica clínica, las guías de práctica clínica, con este instrumento que se llama el AGRI-2, cuando fueron evaluadas, su rigor metodológico estaba prácticamente nulo, cercano a cero, y es que las guías, como se venían realizando, no utilizaban una metodología, porque las guías, y hay que entenderlo así, evolucionan, han evolucionado también, en cuanto a su marco metodológico, partieron como opinión de expertos, luego fueron consensos ya, hasta ahora todavía hay guías de consenso, y actualmente se habla de guías basadas en evidencia. Esta, ya pues se la agradezco a Álvaro, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la evidencia versus la experiencia? Entonces, acá Álvaro nos muestra unos ejemplos bien figurativos, una afirmación, por ejemplo, colocar telarañas en la herida favorece su curación, el argumento es que un familiar lo hizo para una gran herida en el pie, y lo curó, eso es una falacia, ¿qué tipo de falacia? post hoc ergo procter hoc, o otra, la infusión de anís estrellado calma alcohólico en los bebés, el argumento es que se hace hace mucho tiempo, cientos de años, ad antiquitaten, o un nuevo Aimes, por ejemplo un COX-2, es más efectivo que los antiguos, porque han sido sintetizadas recientemente, y además son más caros, es como solamente el argumento porque es nuevo, el magnesol hace que te sientas con vitalidad, y esto porque 3, 4, 5, 10 médicos lo recomiendan, y la clásica falacia ad veracum, entonces esto es lo que trata de cambiar el enfoque de la medicina basada en evidencias, no cometer estas falacias para justificar nuestras intervenciones, sino que realmente estén soportadas, probadas decimos nosotros, por evidencia científica, ¿por qué? porque el no utilizar evidencia científica, genera efectos negativos para las personas, para el individuo, y para los sistemas sanitarios, esto imagínense sucede en el primer mundo, como estaremos nosotros, 40% de las resonancias magnéticas que se utilizan, para poner uno de los casos, de las resonancias magnéticas que se utilizan para lumbalgias agudas, no deberían haberse indicado, no deberían haberse solicitado, ¿por qué? porque son lumbalgias agudas y no tienen ningún criterio adicional que justifique el uso de resonancias, eso sucede en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, ¿cómo serán nosotros? probablemente sea menos porque no tenemos el resonador a la mano, pero ¿cuánto estaremos sobreusando? ¿cuántas tomografías innecesarias se piden a pacientes por cefaleas tensionales? ¿cuántas? ¿y eso cuánto costo, sobrecosto y sobreuso genera? ¿y cuánto estamos perdiendo en dinero que podría ser bien utilizado para intervenciones que realmente sean necesarias? eso es lo que genera el efecto de no utilizar o no aplicar una medicina que esté soportada o sustentada en evidencias, en pruebas, entonces ¿qué es una guía de práctica clínica? la definición actual, ya que no es una opinión de experto, ya que tampoco es un consenso de experto, entonces ¿qué es? ¿qué es esto de basado en evidencia? bueno, tanto en MINSA el documento de salud y los documentos internacionales nos dicen que las guías de práctica clínica son un conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la evidencia, y Álvaro nos expuso sobre revisiones sistemáticas, entonces ustedes ya saben lo que es una revisión sistemática, ¿no? la revisión sistemática es un tipo de investigación que recoge otras investigaciones para responder a una pregunta específica y que las recoge y las reúne cuando cumplen determinados criterios, un mismo diseño, una misma población, una misma intervención, hay una evaluación de calidad y hay la posibilidad de sintetizar o no los resultados, entonces es un conjunto de recomendaciones que tienen que estar basadas en una revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios, nuevamente la segunda parte, no todas las intervenciones son mágicas, o sea quiere decir que solamente es puro beneficio, no, no existen eso, no existe ninguna intervención que sea puro beneficio, tiene riesgos y tiene beneficios, y nosotros debemos decidir si optamos por la intervención en función del balance de los beneficios frente a los riesgos, de las diferentes alternativas con el objetivo de optimizar la atención sanitaria en los pacientes. Y ustedes se preguntarán, esto suena bonito, sí, suena bonito, suena fácil, pero no es fácil, ¿se hace en el Perú? Sí, se está haciendo, desde el 2015 tenemos una norma técnica que propone hacer guías de prácticas clínicas utilizando el enfoque de evidencias y utilizando además el sistema GRADE. Y ahí están las diferentes instituciones que están haciendo el esfuerzo, el INS en una GES, JETSI en el Salud, tiene este conjunto de guías, al 2019, si no me equivoco, acá hay algunos participantes, ya hay más de 20 guías publicadas, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas tiene también sus guías basadas en evidencia, también ha comenzado a trabajar como hemorragia subparanoidea, Guillain-Barré, cefalea, y otras instituciones, marco las en rojito porque son algunas de las que conozco o he participado. ¿Qué es GRADE? GRADE recoge el enfoque de medicina basado en evidencias, experiencia, la experiencia clínica es importante, es importante para el enfoque de MBE. La mejor evidencia disponible hay que encontrarla mediante una revisión sistemática y también los valores y preferencias de los pacientes. Esto que parece que suena bonito, se ha ido desarrollando, esto surgió en los años 80, se ha ido desarrollando y ahora hay una metodología que operativiza este enfoque medio filosófico de la medicina basada en evidencias, que se llama GRADE, que salió por allí a inicios del año 2000 y que ahora se ha recogido por distintas instituciones, Cochrane, ya les dije, fundador, y otras más, OMS, trabaja guías, GRADE, ¿no? Y BMJ, SAIN, las principales instituciones académicas del mundo están trabajando con el sistema GRADE. Entonces, ahora, entender GRADE para nosotros, los profesionales de la salud, los médicos, enfermeras, u otro profesional de la salud, ya es casi una obligación y por eso estamos haciendo esta charla. ¿Y qué, en dónde encaja el GRADE en el recorrido de la información y del conocimiento? Generación de evidencia, estudios primarios, como los ensayos clínicos, síntesis de evidencia, revisiones sistemáticas del tipo colaboración Cochrane, las revisiones sistemáticas Cochrane son un tipo u otras, y guidelines, o guías de práctica clínica, recogen lo anterior, las revisiones sistemáticas, y esto se utiliza para armar sistemas, darle soporte a los sistemas sanitarios. Entonces, ese es lo que, ese es el enfoque. Y entonces, GRADE resulta ser ese sistema que nos va a permitir ir desde la evidencia hasta la decisión en formato de recomendaciones. Utiliza revisiones sistemáticas, evalúa el global de la calidad de la evidencia, a eso le llamamos certeza, que tiene, digamos, una diferencia con calidad, no es lo mismo, y formula recomendaciones que tiene sus propios atributos. GRADE es una metodología que obviamente no es simple, pero esta charla no es para elaboración, no es para elaboradores, no es para metodólogos, pero tiene dos grandes ejes, el eje metodológico y el eje de la experiencia, así como el enfoque de medicina basada en evidencias. Evidencias, la mejor evidencia disponible junto a la mejor experiencia y participación de los profesionales y pacientes. Entonces, es la operativización del axioma de la medicina basada en evidencia, utilizar la mejor evidencia disponible, reunirla con la mejor experiencia clínica, digamos, al calor o a la luz de los valores y preferencias de los pacientes. Entonces GRADE se está utilizando para documentos en donde se hacen recomendaciones, las guías de práctica clínica son uno de ellos, evaluaciones de tecnología sanitaria y está dentro del marco de lo que se conoce prácticas adecuadas, esas que van, digamos, a darle un freno a las prácticas inadecuadas, que sería el overuse, el sobreuso de medicación, el mal uso de la medicación o de diagnósticos. ¿Cómo se formulan las recomendaciones con GRADE? Se parte de la pregunta PICO es que se han visto P-intervención, P-población e intervención C-comparador o de outcome o desenlace. Utilizas la evidencia, la sintetizas y en la síntesis sintetizas tanto los beneficios como los riesgos y haces el balance para finalmente generar las recomendaciones. Eso es en resumen el recorrido que hace el sistema GRADE para la formulación de recomendaciones. Pero ya les dije que hay un conjunto de pasos metodológicos y un conjunto de pasos de experiencia, de la integración de la experiencia clínica de la valoración de los pacientes. Entonces, esos son los dos grandes pasos. Los iremos comentando a grandes rasgos. El paso de la síntesis de la evidencia científica parte de la PICO y luego hace una síntesis del tipo revisión sistemática como lo explicó Álvaro. Y ya les dijo que pueden presentarlo a manera de forest plot o a manera de la tabla GRADE que se llama SOF. Esta es la famosa tabla SOF que surge justamente de utilizar el sistema GRADE para revisiones sistemáticas. y este sistema lo que hace es valorar la evidencia de manera global y reducir su calidad si es que hay cualquiera de estos ítems riesgo de sesgo inconsistencia falta de evidencia directa imprecisión sesgo de publicación que son los mismos que se evalúan para las revisiones sistemáticas que ya lo comentó Álvaro. O pueden aumentar si es que hay una gran medida de efecto protector por ejemplo hay el fenómeno de dosis respuesta o hay ausencia de confusores y finalmente eso nos dará el global de la evidencia por cada desenlace por ejemplo mortalidad o evento adverso sangrado por cada desenlace nos va a dar una certeza alta, moderada, baja y muy baja que ya sabemos un poco la interpretación pero la repasaremos. Finalmente con todo eso el panel porque no solamente las guías GRADE se trata de la participación de expertos en investigación expertos metodólogos no, se trata de la participación también de los involucrados en la decisión panel de expertos ahí estarán los profesionales no solamente los especialistas directamente relacionados a veces también son gestores administradores los farmacólogos para formular las recomendaciones y que utilizarán para formular esas recomendaciones la calidad o la certeza de la evidencia el balance beneficio-riesgo y comenzarán a aparecer otros criterios más que se utilizan para tomar decisiones en el sistema sanitario porque no solamente se toman decisiones en función a la evidencia la evidencia aporta sí pero también por ejemplo se tomarán decisiones en función de los recursos cuánto cuesta esa intervención o y los valores y preferencias de los pacientes y las recomendaciones tendrán estos atributos dirección de la recomendación podrá ser a favor o en contra y fuerza de la recomendación podrá ser fuerte o débil entonces una recomendación con el sistema GRADE y eso es lo que ustedes sí tienen que aprender tiene estos estas partes esta es la anatomía de una recomendación una recomendación tiene que tener la población a la cual se le va a aplicar la intervención tiene que tener una fuerza una dirección y tiene que tener la intervención entonces esos son los elementos y también se dice que con el sistema GRADE debemos considerar otros aspectos en la recomendación que debemos considerar para la implementación entonces esa es la anatomía entonces vayamos al ejemplo y ese mismo ejemplo lo vamos a utilizar para hacer el taller para hacer el ejercicio la anatomía de una recomendación tiene que tener la P la fuerza y dirección la intervención y los atributos entonces miren esta recomendación en pacientes con accidente cerebro vascular isquémico por oclusión de vaso grande proximal que cumplan los criterios de elegibilidad se sugiere realizar trombectomía mecánica dentro de las 6 horas de inicio de los síntomas ¿quién es el P? y es lo suficientemente específico de eso se trata que sea en la recomendación lo suficientemente específico para saber a quién le vamos a aplicar no solamente paciente con acebo isquémico no paciente con acebo isquémico por oclusión de vaso grande entonces ahí ya estamos eligiendo mucho más a qué tipo de pacientes no todos y recuerden la gran mayoría de los infartos cerebrales son de vaso pequeño solamente una menor proporción 15% poco menos a veces son de vaso grande se sugiere ¿qué es el se sugiere? no pero dentro de la anatomía dijimos población fuerza y dirección e intervención es la fuerza y dirección se sugiere ¿qué quiere decir? más o menos para que vayamos haciendo la interpretación ¿que es fuerte o que no es tan fuerte? no es tan fuerte exacto no es tan fuerte ¿no? realizar trombectomía mecánica ¿qué es la trombectomía mecánica? la intervención dentro de las 6 horas de inicio de los y ¿qué son esos otros apartados en negrito? ¿qué serían? no, la evidencia está los atributos están acá exacto estos son los atributos la recomendación es condicional a favor tiene fuerza de dirección y además tiene certeza de la evidencia y estos otros complementos que cumplan los criterios de elegibilidad ya son características que van a ser utilizadas para la implementación de esta intervención no a todos le vamos a dar no a todos incluso ni siquiera a los que cumplan con ser de vaso grande sino que tengan criterios de elegibilidad y además que estén dentro de las 6 horas ¿qué tal si es un paciente con todo esto pero tiene ya 7 horas? no aplica esta recomendación entonces esa es la anatomía de una recomendación lo mismo para las recomendaciones que tienen una dirección a favor como esta y las que tienen una dirección en contra como esta en lo mismo pacientes con ácido isquémico por oclusión de vaso grande proximal que cumplan con los criterios de elegibilidad no se sugiere realizar trombolisis después de las 4.5 horas ¿no? eso sería una recomendación no está obviamente esto no está digamos en alguna guía porque se sabe que la trombolisis se hace hasta las 4.5 horas pero sería un ejemplo más o menos de cómo se formularía una recomendación en contra ¿qué atributos tiene la recomendación? entonces ustedes ya van reconociendo que las recomendaciones tienen sus atributos ¿cuáles son los atributos? esas son las características población intervención fuerza y dirección es un atributo ¿qué más? y certeza entonces ahora vamos a ver ¿qué atributos tiene una recomendación? para grade las recomendaciones tienen certeza fuerza y dirección y las recomendaciones tienen que ir acompañado con estos atributos tienen que estar para que ustedes puedan valorar ¿qué recomendación es? condicional a favor y certeza de la evidencia alta entonces ahí están los atributos ¿qué tipo de intervención se recomienda? los tipos de intervención depende de lo que uno quiere hacer si quieres hacer terapia haya el tipo de intervención será tratamientos ¿qué voy a buscar? ensayos clínicos ¿qué quiero hacer? diagnóstico el tipo de intervención será para hacer diagnósticos ¿qué tipo de investigación voy a buscar? las de test diagnóstico sí para cada tipo de problema que queremos enfrentar porque no todos los problemas clínicos son sobre tratamiento y es ahí en donde hay que romper el mito de que el mejor diseño de estudio es el ensayo clínico sí claro es el ensayo clínico para tratamientos para terapia pero para otros problemas que también nosotros enfrentamos habrán otros diseños ¿no? por ejemplo para etiología se hacen estudios de cohorte para pronóstico también estudios observacionales para diagnóstico son generalmente estudios observacionales también hay ensayos clínicos de diagnóstico para frecuencias para epidemiología son estudios observacionales entonces el tipo de diseño de investigación depende de la pregunta o del problema que queramos resolver ¿ok? ¿y qué tipos de desenlaces son los que vamos a valorar? los desenlaces que son digamos los resultados que nosotros queremos saber si sirve o no sirve nuestra recomendación caen en estos tres grupos o son críticos o claves o son importantes pero no críticos o son no importantes entonces nosotros encontraremos resultados en las investigaciones que nos hablen de por ejemplo calidad de vida ah eso es crítico porque calidad de vida le interesa o nos interesa a nosotros darle a los pacientes claro reducir la mortalidad ah eso es crítico obviamente una intervención que va a reducir la mortalidad le va a beneficiar tremendamente al paciente y también al sistema sanitario evento adverso eso también es crítico ¿por qué? porque es lo que podemos producir como daño a los pacientes ¿qué no es crítico? variables por ejemplo fisiológicas o biológicas función pulmonar sí sirve como información pero eso no se traduce directamente en un beneficio o en un riesgo para el paciente entonces eso no será crítico en el medio de ellas están los desenlaces no críticos pero importantes y esto obviamente depende de la patología ¿no? ¿será importante será crítico o importante la reducción de dolor? ¿invertimos o no en reducir el dolor a los pacientes? es importante y depende más de la patología es importante pero será crítico o no ¿qué es más importante por ejemplo en el cáncer? ¿que reduzca la mortalidad o que reduzca el dolor? la mortalidad ¿verdad? la mortalidad ¿y qué es más importante en la migraña? ¿que reduzca el dolor o que reduzca la mortalidad? porque la migraña no mata exacto muy pocas veces lo hace en realidad algunas veces hay reportes pero no mata entonces lo crítico y lo importante es relativo de la patología y depende finalmente también de la opinión de quienes están involucrados en el manejo de las patologías por eso es que se dice y parte del sistema grave lo estipula de esa manera que la importancia de los desenlaces en estos términos debería ser valorada por los facultativos y los pacientes ¿qué certeza tiene la recomendación? el otro atributo de uno de los atributos de la recomendación la certeza ya lo dijo Álvaro es prácticamente lo mismo es esa confianza que tenemos que el resultado que nos arroja la evidencia sea el verdadero y que no vaya a cambiar en el futuro eso es la certeza y es alta es muy poco probable que cambie probablemente ya no cambie va a cambiar por ejemplo el hecho de que ante una situación diabética lo manejemos con insulina acá tenemos el endocrinólogo va a cambiar eso en el futuro entonces ya no cambia ¿no? o va a cambiar de repente nada no cambia entonces eso es alta ¿no? eso es alto no va a cambiar y muy baja es que muy probablemente pueda cambiar ahora sale un nuevo ensayo y te cambia todo el panorama de la intervención así es entonces eso es la certeza alto moderado baja y muy baja un atributo de la recomendación que debemos tenerlo y mirarlo ahí ¿ya? para confiar o no en la recomendación y la certeza baja esto es otra de las características del sistema grave no es un sistema estático es un sistema dinámico ya esto es más para los equipos metodológicos pero ustedes deben enterarse que los ensayos clínicos parten de una alta certeza o una alta calidad de la evidencia también pero mejor es decir una alta certeza pero puede ir bajando a moderada baja y muy baja si es que tiene riesgo de sesgos inconsistencias la evidencia no es directa hay imprecisión en los resultados o hay sesgo de publicación entonces puede ir desde alta sí y luego puede llegar hasta muy baja y sucede muy frecuentemente cuando se hacen guías que bien es un ensayo pero es un ensayo que tiene mala calidad o es un conjunto de ensayos de muy alto sesgo muy alto riesgo de sesgo y luego va bajando a moderada a baja incluso llega muy baja entonces nosotros no nos casamos con el viejo mito de que ensayo clínico es igual a alta calidad y por lo tanto confianza absoluta y ciega a esos resultados y los estudios observacionales los vapuleados los vilipendiados la oveja negra los estudios observacionales si bien es cierto parten de una baja calidad de evidencia pueden ir y elevarse pueden elevar su calidad de evidencia cuando encuentras gradiente dosis respuesta cuando encuentras un efecto grande cuando se controlaron bien los discusores esto por eso les dije ya es más metodológico pero ustedes se quedan con la idea de que la evidencia no es estática sino que es dinámica la calidad de la evidencia y así hay que valorarla ¿qué dirección tiene la recomendación? ¿a favor o en contra? ya ustedes saben que si el balance beneficio-riesgo tira más para beneficio ¿la recomendación deberá ser? ¿cómo deberá ser la recomendación? a favor obviamente ¿no? a favor pero si la intervención genera más bien efectos colaterales ¿qué tal hay una intervención para destapar esa arteria pero en el 80% de los pacientes produce sangrado y en el 20% nada más lo reperfunde mucho riesgo más bien iría en contra eso fue lo que se asoció con los anticoagulantes a veces producía más riesgo que beneficio y no quiero decir que los anticoagulantes no se usan se usan específicamente para un tipo de infarto cerebral aquel que se produce en pacientes que son fibriladores pero no en el resto no en los atrombóticos ¿qué fuerza tiene la recomendación? entonces ahí viene la fuerza el último atributo ¿será la fuerza podrá ser fuerte o débil o condicional? la nomenclatura que se utiliza es si es que es una recomendación fuerte debemos utilizar la palabra se recomienda si es que es una si es que la fuerza es el grado perdón de la fuerza es débil o condicional se prefiere utilizar la palabra se sugiere ¿ya? entonces eso es lo que les dije ya llegamos al final hasta acá los conceptos y pasamos al ejercicio podemos hacer unas preguntas si es que si es que si lo prefieren o podemos pasar de frente a los ejercicios esta gráfica que nos indica que la estructura de las evidencias va también a medida que hacemos más compleja el escenario de la decisión a nivel de paciente los ECAS por ejemplo en intervenciones nos sirve pacientes ya reales no pacientes de laboratorio como los que existen solamente los ensayos clínicos aquellos que no tienen comorbilidades por ejemplo podrían salir las evidencias de los ensayos clínicos del mundo real por ahí ayer lo preguntaron cuando ya tomas en cuenta otras variables como por ejemplo los costos ya tienes que tomar en cuenta otro tipo de evidencia evaluaciones económicas costo efectividad y cuando ya quieres hacer generar evidencias para tratar a poblaciones tienes que trabajar con evitando la disparidad social las inequidades y las guías las evaluaciones de tecnología sanitaria pueden colaborar en reducir las brechas las inequidades pero también pueden colaborar al contrario como ayer lo mencionó el doctor Bolaños entonces bueno un poco que avanzamos así en el camino de utilizar las evidencias ¿podemos pasar a los ejercicios o hasta allí alguna pregunta? bueno a mí me encantan algunas frases como esta la de Seneca que dice largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías por eso nos quedamos medio dormidos cuando estamos así frente a las exposiciones muy largas y breve y eficaces por medio de ejemplos entonces el ejercicio es justamente para eso vamos a utilizar un ejemplo si ustedes quieren pueden bajar la guía está publicada libre la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular en sencillo la guía para el infarto publicada en diciembre del año pasado JETSY entonces este es el caso un paciente varón de 65 años con clínica e imagen de infarto cerebral isquémico con tiempo de enfermedad de 4 horas con una escala que se llama NIS que valora que valúa más o menos la severidad de 10 puntos y otra escala que se llama ASPEC que valora el compromiso de arterias cerebrales grandes de 7 puntos ¿qué me dirían ustedes? y esta es la pregunta para pacientes con ACV isquémico de vaso grande cualquiera de estas arterias cerebral media anterior posterior carótida ¿podemos utilizar trombolisis o trombectomía? ¿quién es la población? ¿de vaso? de vaso grande exacto ¿quién es la intervención? cualquiera de las dos y el comparador es claro ¿quién fue primero? ¿qué se hacía primero? ¿la trombolisis o la trombectomía? trombolisis ¿no? entonces suele ser el trombolisis ya es un tratamiento estándar ya es un tratamiento entonces debería ser el comparador ¿no? entonces trombectomía es como que lo nuevo lo que se está haciendo debería ser la intervención más por un tema de cómo surgieron las intervenciones ¿no? y los beneficios y riesgos deberán estar también deberán estar como desenlaces ¿no? entonces eso es así partimos nosotros debemos en las guías de práctica clínica con el sistema agrario debemos buscar las preguntas pico porque son las que estructuran la guía ya olvídense del enfoque antiguo de las guías de ir a buscar aspectos epidemiológicos aspectos fisiopatológicos aspectos y aspectos y aspectos y aspectos ¿no? eso lo podemos encontrar en los libros pero no en las guías ya actualmente las guías deben estar estructuradas con preguntas clínicas que dirijan la formulación de recomendaciones y las recomendaciones son el núcleo de las guías ¿no? ahí está lo que ustedes dijeron efectivamente ahí está el pico y los lineamientos para hacer una lectura crítica o por lo menos hacer una evaluación digamos y entender bien las guías grave es estas seis preguntas que han sido formuladas por un equipo chileno en el año 2007 2017 perdón dirigidos por el señor este o el doctor Mendoza y son seis preguntas el panel consideró explícitamente todos los desenlaces relevantes o críticos ustedes ya saben lo que es un desenlace crítico la recomendación fue basada en evidencia actualizada la certeza es apropiada la dirección de la recomendación es la apropiada la recomendación es clara y orientada a la acción y la recomendación entrega suficiente información para su implementación entonces eso es hacer una lectura para una guía que es estructurada con el sistema GRADE lo primero es si se cumplen los criterios de elaboración GRADE y cuáles son los criterios son los criterios del concepto de una guía de práctica clínica confiable o basada en evidencias que salió en este libro que se llama el Wiccan Truth en el año 2011 está también libre en internet en el google lo pueden regular y lo pueden bajar y nos dice que una guía confiable es confiable cuando se basa en una revisión sistemática cuando ha sido elaborada por un equipo multidisciplinario de expertos y representantes hay representación de los pacientes se ha hecho mediante un proceso explícito GRADE es un proceso explícito desarrolla un sistema de evidencias y de recomendaciones GRADE es justamente eso y además plantea un sistema de actualización y porque es importante tanto esto de la calidad o no porque las guías que tienen un sistema claramente establecido como el GRADE son confiables tienen mejor calidad y las guías que no tienen un sistema claramente establecido son las que tienen mejor desempeño o desenvolvimiento en cuanto a calidad eso está completamente estudiado lo menciono y como se evalúa en general una guía con este instrumento que se llama el AGRI si ustedes quieren ver si cumple o no con todos estos criterios de guía de práctica clínica confiable utilicen el AGRI algunos confunden y dicen que el AGRI es un método para elaborar guías no es un método para elaborar guías es un instrumento para evaluar la calidad de las guías y hay el AGRI y el AGRI 2 el que actualmente se utiliza pero desterremos la idea de que es un método algunos dicen esta guía de práctica clínica se ha hecho con el AGRI no, no se ha hecho con el AGRI cumple los criterios del AGRI ha pasado la evaluación hecha con el instrumento AGRI 2 pero no es una metodología para desarrollar guías el panel considera explícitamente todos los desenlaces relevantes para los pacientes vamos a poner el ejemplo miren de donde salió esta recomendación de estas revisiones sistemáticas que nos dicen que hay varios estudios que nos dicen que uno de los beneficios es obtener pacientes luego de la intervención que sean funcionales que tengan que no tengan ninguna secuela o tengan una secuela mínima eso se evaluó con un score que se llama ranking proporción de pacientes funcionales independientes y cuánto es la medida de efecto 2.39 o sea el hacer una trombectomía frente a una terapia estándar en este caso es la trombolisis en pacientes por encima de las 4.5 horas nos da dos veces dos veces el riesgo o dos veces la probabilidad de que estos pacientes a los 90 días estén funcionales ¿es bueno eso o no es bueno? es bueno completamente bueno nos mueve la mortalidad 0.80 parece que nos la reduce ¿no? parece que nos reduce la mortalidad sin embargo su intervalo de confianza pasa el 1 entonces no podemos ser determinantes allí entonces parece que la mortalidad no nos aporta pero la funcionalidad sí y nos mueve el efecto adverso más frecuente en las intervenciones de reperfusión que es el sangrado intracerebral nos lo mueve o sea nos produce más sangrado no nos produce más sangrado nos produce menos sangrado tampoco es tan igual como la terapia estándar ¿qué me dirían con eso? ¿sirve o no sirve la trombectomía? parecería parece parece que sirve hasta ahí los resultados entonces eso es lo que hacemos nosotros con 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 las evidencias las miramos primero y luego tenemos que evaluarles todos estos aspectos que el sistema grave nos dice y esta es la famosa tabla SOF que el SOF es un acrónimo de Sumario Finding o sea Resumen de Resultados los resultados se presentan por estos desenlaces los que ya los habíamos visto discapacidad o sea lograr pacientes que tengan que sean funcionales sin discapacidad o que tengan una mínima discapacidad y ahí está el resultado 239 que se traduce y en la tabla SOF te lo ponen que si tú tratas a mil pacientes vas a tener 197 pacientes más con este score que sean funcionales en comparación con tratarlos solamente con trombolisis ¿está bien o no está bien? parece que sí mortalidad 080 32 menos pero sin embargo es un intervalo de confianza impreciso impreciso decimos impreciso hemorragia intracerebral 1-11 el intervalo de confianza también impreciso en este parece que no te mueve en este sí y en este discapacidad ¿a qué va? ¿a favor o en contra? a favor y los otros en contra o en equidad ¿no? entonces tenemos uno hacia arriba y los otros que no te bajan no te lo bajan ¿no? entonces ¿cómo está yendo la balanza? y en su cabeza vayan pensando ¿cómo está esa balanza? ¿está yendo una balanza hacia beneficio o hacia beneficio? entonces eso es más o menos lo que se va haciendo el panel tiene que ir mirando esto y tomando la decisión el rol de los metodólogos será presentar esta información el rol del panel es tomar la decisión y formular la recomendación cuando se hacen las guías la recomendación fue basada en una evidencia actualizada es una revisión sistemática que se encontró hacia el año 2016 la revisión se hizo hasta el 2017 ¿sería actualizada? sí está actualizada contiene la mayoría de ensayos clínicos que se conocen que se se produjeron hasta esa fecha la certeza es la apropiada la certeza está acá también en la tabla soft miren la certeza de la discapacidad del desenlace lograr menor discapacidad es alta de mortalidad es moderada y de la hemorragia de no producir más hemorragia que el comparador que era trombolisis también es alta ahí está la certeza entonces otra variable no solamente el desenlace sino también la certeza entonces ¿confiamos o no confiamos en estos en estos resultados? confiamos parece que confiamos ¿no? porque certeza alta es como ustedes más o menos van haciendo la lectura de las guías la dirección de la recomendación es la apropiada no habíamos visto la recomendación ¿no? la recomendación es a favor se sugiere realizar o sea está a favor la dirección es apropiada con estos desenlaces la dirección a favor es apropiada tenemos la discapacidad que la reduce o sea más beneficio no tenemos más daño más beneficio sin producir más daño a favor ¿verdad? a favor por eso sale la favor claro acá por ejemplo el intervalo de confianza es impreciso y se le imputa justamente por ser impreciso y por eso baja de alta moderada eso es un poco lo que se hace en la evaluación de la calidad cuando los intervalos son imprecisos se imputa y van bajando por eso estos criterios que evalúan la certeza están acá o sea esta certeza ¿por qué es alta? ah ya porque no tuvo riesgo de sesgo porque no tuvo inconsistencia porque no tuvo evidencia indirecta no tuvo imprecisión no tuvo sesgo de publicación la fuerza de la recomendación es la apropiada entonces ya saben cómo se hace la lectura alta, moderada baja y muy baja entonces esto es de la certeza pero la fuerza toma en cuenta la certeza pero también toma en cuenta otros aspectos más la fuerza de la recomendación no solamente se basa en la certeza o calidad de evidencia se basa en otros aspectos por ejemplo la certeza está acá la evidencia pero también en el balance de beneficios y daños está bien va a favor pero también en el uso de recursos por ejemplo qué tal esta intervención será costosa o no será costosa es costosa y la pueden la pueden hacer en todos los hospitales no se puede hacer en todos los hospitales para la factibilidad también entra ahí en juego entonces por eso es que no necesariamente de una certeza alta tiene que salir una recomendación fuerte ¿ya? porque hay otros criterios más por eso es y este es el escenario social hay que pensarlo así no es el escenario solamente de investigación y de números otros aspectos más se consideran para que esta recomendación no vaya a ser en vez de generar un beneficio una equidad una camisa de fuerza y generen inequidad entonces eso se valora todo eso ese conjunto de variables se valora y hay un y hay un el panel de experto entra en otro paso metodológico que se llama ETD dentro del sistema GRADE que es otro cantar pero ustedes ya saben que hay otras variables más que considerar en la catalogación de la fuerza la recomendación es clara y está orientada a la acción si tiene la anatomía que nosotros ya hemos visto es clara y está dirigida a la acción P intervención beneficio y además los los aspectos de implementación criterios de elegibilidad dentro de las seis horas está claramente especificada en quiénes lo voy a hacer en qué tiempo y qué es lo que voy a hacer la recomendación entrega suficiente información para su implementación ahí estaban los otros aspectos cumplir con criterios de elegibilidad dentro de las seis horas de inicio de los síntomas no es para todos y cuáles son los criterios de elegibilidad ahí están tienen que estar puestos para ser utilizados por ejemplo NIS más de el NIS más de seis puntos el ASPEC más de seis puntos también y otros criterios más que sí cumplía el paciente del ejemplo les invito yo a esto que les he contado está puesto en este artículo bien interesante cómo interpretar guías de práctica clínica elaboradas con metodología GRADE que ahí está justamente la autora Carolina Mendoza del grupo chileno publicado en el año 2017 bueno hasta allí la exposición agradecemos agradecemos al doctor Carlos por su presentación ¿tienen preguntas? ¿preguntas? ya creo invitamos al ¿quedó muy claro o nadie lo entendió? doctor Álvaro lo invitamos a pasar para a ver agradecemos a los ponentes la doctora Milagros presidenta del comité de investigación e innovación va a ser entrega del certificado como ponente doctora Milagros para que le haga la entrega del certificado al doctor Álvaro Taipe doctor Álvaro Taipe muchas gracias por su brillante presentación en este curso del comité de investigación gracias 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 a la próxima doctora Isabel doctora Isabel Pinedo le hacemos entrega de un certificado en agradecimiento a su participación como ponente con su brillante exposición sobre la revisión de pruebas doctor Carlos Alba Díaz muchas gracias también por su participación les hemos entregado su certificado como expositor por su brillante presentación bien queremos agradecer también en primer lugar a los responsables de la organización nosotros somos el comité de investigación e innovación del consejo nacional del colegio médico del Perú que estamos tratando de promover la educación y la investigación a través del colegio médico gracias al apoyo también de la nuestra decana nacional la doctora Liliana Cavani el secretario del interior el doctor Jaime Morán y toda la directiva del consejo nacional quiero agradecer también principalmente a la doctora Margot Blas y Carlos Alba que son miembros del comité que han sido los responsables de que tengamos este curso de tan alta calidad y tan brillantes expositores y también agradecer a los demás miembros del comité que están aquí la doctora Paula Lugo acá está Pedro Segura todos también aportan bastante el doctor Paul Pachas que no viene ahorita no está con nosotros pero aporta muchísimo recomendando también expositores para estos cursos esperamos seguir contando con su presencia en los siguientes eventos que vamos a siempre vamos a estar posteándolos a través de la página del colegio del colegio médico del Perú el video está grabado lo van a poder ver nuevamente cuando ustedes gusten está en la página de la página de Facebook del colegio respecto a la certificación para los que deseen vamos a hacer un examen que lo vamos a todavía colgar en la página del evento de acá una semana aproximadamente como máximo y luego de eso van a poder recogerlo ya les estaremos informando a través de sus correos y cuando ya estén listos respecto a las exposiciones no sé tendríamos que pedir autorización a los expositores si nos autorizan las podemos compartir también dice que no bueno y también muchas gracias a ustedes brillantes participantes y que han estado muy interesados en todo estos dos días de esta jornada muchas gracias muchas gracias a todos aplausos ¡Suscríbete!